Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Ebel y portero, suplican Jansen el toro, su apodo lo gritan Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Siempre primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Ebel y portero, suplican Jansen el toro, su apodo lo gritan Playz with a hard boys and out in the top Came from a battle ball now, he the boss People always showing too much love Ready to fight for a co with some gloves Mind on the field thinking about a score If you get near, say back to the road Strong as a boo and ready for war when the game is ready Mind on the bar Yace en el toro, un jugador fino Es holandés y la toca divino Lucha por todas y busca el camino Es un campeón igual que el asesino En la cancha lo hace divertido Toque europeo al estilo Coutinho El mejor de la liga por mucho lo digo El mejor que ha pisado México lo admito Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Tiempo primero, Frenzy lo aplica Experto en penales y nunca se achica Tiene un Eveli, portero, suplican Jansen el toro, su apodo lo gritan Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Tiempo primero, Frenzy lo aplica Experto en penales y nunca se achica Tiene un Eveli, portero, suplican Jansen el toro, su apodo lo gritan Rees and Jansen, this goes for you All the ladies, they call you boo Cause you got a good energy and always good mood When you came to the city, the team was screwed Boy you fix your piece and we often fool And we know Gallardo, be acting a fool You be listening to Gems, eating Mexican food Hermano eres regio, ya ponte el sombrero Ídolo igual como el gran cancerbero Y en la rima eres como a trueno Llegaste a rayados aventando fuego Y cono en la ciudad el jugador del momento Con esta canción tengo el conocimiento Un 15 de junio fue el nacimiento Nació una leyenda para ser estrella Sebastián Jansen, vas a dejar huella Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Tiempo primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Eveli, portero, suplican Jansen, el toro, su apodo lo gritan Un holandés que firmó en la pandilla Ya dejó historia y su fútbol lo brilla Campeón de liga, tiene la intriga No habla español pero se comunica Tiempo primero, first y lo aplica Experto en penales y nunca sea chica Tiene un Eveli, portero, suplican Jansen, el toro, su apodo lo gritan Ey, el Alán Reyes ¿Quién? El Alán Reyes Vestimos de rey Pandilla Music Dímelo Vinces Dímelo Jansen Yo Ja, ja Dímelo Vinces Dímelo Vinces Dímelo Vinces Dímelo Vinces Dímelo Vinces Gracias.